No confuelo porque me has engañado, porque me has traicionado, sin poder, sin razón, y has preparado mi pecho hecho pedazos, mi vida destrozada y salteando el corazón. Si algún día te encuentro en mi camino y te acercas con el cielo a mi amor, no he pedido que vuelvas a mi lado, porque sé que me duermes a engañar. No he pedido que vuelvas a mi lado, porque sé que me duermes a engañar. No comprendo lo que me has engañado, porque me has traicionado, sin motivo y sin razón, es de vano mi pecho hecho a pedazos, mi vida destrozada y salteando el corazón. Si algún día te encuentro en mi camino y te acercas con queriéndome hablar, no he pedido que vuelvas a mi lado, porque sé que me duermes a engañar. No he pedido que vuelvas a mi lado, porque sé que me duermes a engañar. No he pedido que vuelvas a mi lado, porque sé que me duermes a engañar. Gracias.